Joan Foncuberta es un teórico de la imagen, un pensador de la imagen, un manipulador de imágenes. Yo siempre le pregunto si es un fotógrafo y él dice que sí, en tanto que todos los demás lo sean. Algo así, no sé si lo he interpretado bien. Al principio decía que es él, que esta vez no es un fake, hay veces que nos manda fakes suyos. Lo último fue un fake, que sin embargo también era él, el último trabajo que hizo, y que presentó precisamente aquí en el círculo. Él es, desde el año 11, premio nacional de ensayo, lo cual no es muy común en el mundo de la fotografía. Por un libro que se llama La Cámara de Pandora, tiene otros muchos libros, yo le recomendaría eso, La furia de las imágenes. Y puedo leer, por ejemplo, porque a mí me impresionan mucho, estas cosas me impresionan, la cantidad de sitios donde tiene obra. Desde el año 74 me tengo aquí, ha expuesto museos como el MoMA de Nueva York, el Instituto de Chicago, Iván de Valencia, Fond de Amsterdam, MEP de París, Science Museum de Londres, que es la exposición. También era un fake en sí misma, el Museo de Ciencias, y tiene obra en el MEP de Nueva York, en el Mago de Barcelona, en el Folkwand de Essen, que es un gran centro de fotografía también, y en el Pompidou de París, en fin. Estamos muy contentos de recibirlo de nuevo. Ya saben que habrá más conferencias, el pretexto nos lo da esta vez, para las conferencias de lunes, la exposición que hay abajo abierta de fotografía, de Albert Kahn, pero no es de eso lo que pedimos a los ponentes que vengan a hablar. Continuaremos la semana que viene, los próximos tres lunes, conferencias en torno a la fotografía, o en torno a la imagen, gracias a esa exposición. Y hoy, pues, muchísimas gracias, Joan. Te dejo ya, dejo de dar la lata. Muchas gracias, Joan. Muy buenas tardes. Para mí, siempre es una satisfacción venir aquí al círculo y disparar ideas delante de un público que es capaz de devolvérmelas y, de esa manera, hacer que quien sale más gratificado y habiendo aprendido más, soy yo mismo. Cuando me invitaron a hablar al hilo de la exposición de Albert Kahn, pues, la verdad es que quedé un poco desconcertado, intenté dar excusas porque no se me ocurría qué podría decir. Conocí a Albert Kahn desde que, a mitad de los años 70, en París, compré un libro suyo y me interesó porque había sido un personaje, un mecenas, él era banquero de profesión, como sabido, filántropo, que encomendó una de esas misiones mastodónticas a un equipo de fotógrafos enviados especiales a fotografiar el mundo. Y estos fotógrafos utilizaban, básicamente, una técnica bastante pintoresca, que era la placa autocroma. La placa autocroma fue un sistema de fotografía en color, un sistema, digamos, aditivo, como, por ejemplo, el Cibacrom o los sistemas digitales actuales, que fue el primero en ser comercializado y, por tanto, aparte de ensayos pioneros como de Dicos de Orón y del mismo Ramón y Cajal, pues, se trataba de un sistema que los fotógrafos profesionales podían utilizar y que fue vigente hasta los años 30, cuando Kodak y Akfa, las empresas fabricantes de material sensible fotográfico, empezaron a comercializar película fotosensible en color. La parte interesante de la placa autocroma era que los hermanos Lumière idearon un sistema, repito, bastante curioso, y es que utilizaban fécula de patata, el polvo de almidón, que era teñido en fases sucesivas con colorantes de los tres colores primarios, de manera que la placa, la placa de cristal, recibía una emulsión de un alburo de plata y, seguidamente, tres capas de granos de almidón de patata que actuaban como filtros. Y eso se revelaba y funcionaba dando una representación cromática no muy fiel, con unos tonos así un poco más bien pasteles y, además, con una textura muy granulada. Entonces, repito que a mí lo que me interesaba era cómo esa técnica, en el fondo, venía a ser como una forma que los procedimientos en ese momento más avanzados para poder representar la realidad estaban dando una continuidad a la estética pictorialista, o, dicho de otra manera, a una representación visual, una representación gráfica, que tenía mucho que ver en cuanto a la apariencia con el impresionismo. O sea, las placas autocromas tenían ese resultado de textura, de granulosidad, que podría recordarnos el puntillismo o la estructura superficial de los pintores impresionistas. Entonces, a mí me interesaba, repito, esa idea. Pero, claro, eso, una vez dicho, no tiene mayor alcance, no nos lleva a ninguna parte. Pero, en cambio, sí hay otros aspectos que luego me he dado cuenta que tienen mucho, mucho, mucho que ver con temas contemporáneos, y con lo que yo propongo llamar la posfotografía, que se caracterizaría, sobre todo, por un estadio de la cultura visual en el que las imágenes ya no son bienes escasos, sino precisamente su producción masiva obliga a una relación con ellas completamente distinta. Yo digo que cuando, por ejemplo, si utilizamos un símil en la historia de la física, tenemos la física, digamos, tradicional, newtoniana, basada en las atracciones gravitacionales, etc. Estas interpretaciones de los fenómenos naturales han funcionado durante mucho tiempo, pero cuando hemos tenido la capacidad para escrutar el espacio profundo o para intentar vislumbrar las partículas subatómicas, estas leyes newtonianas necesitan unos ajustes, necesitan unas adaptaciones que tengan en cuenta estos cambios de umbral. Entonces, inventamos la física cuántica, la teoría de la relatividad, etc. No es que neguemos la física newtoniana, sino que decimos simplemente que a unas escalas de observación completamente distintas a las que esa física newtoniana ha estado funcionando, necesitamos, repito, unas maneras de adaptarlas y de ajustarlas. Entonces, con la imagen yo creo que pasa lo mismo. La relación que entablamos con la imagen no es la misma cuando esas imágenes solo existen, solo viven en las catedrales o en los palacios, y que por lo tanto tienen una condición de bienes escasos y suntuarios casi, que cuando esas imágenes no proliferan de tal modo que alcanzan una extraordinaria banalidad. Es decir, hoy, entre el momento en que suena la alarma de nuestro despertador y que salimos a la calle seguramente hemos visto en nuestro móvil, en el periódico, en la televisión, etc., más imágenes que tal vez nuestros abuelos casi en toda su vida. Repito, pues, que esa diferencia que da la cantidad obliga a reactualizar, a repensar las herramientas, las disciplinas con las que hemos encarado el problema de la imagen. La estética, la epistemología, la sociología de la imagen, la psicología, la percepción, etc. Entonces, digo todo eso porque cuando Albert Kahn emprende ese proyecto de enviar fotógrafos a los lugares más recónditos del planeta para confeccionar ese archivo monumental, pues el repertorio, digamos, el resultado es un contingente de documentos gráficos impresionante. Más de 70.000 placas autocromas solo, más otro tipo de fotografías estereoscópicas, más horas y horas de filmaciones cinematográficas, etc. Entonces, esa idea de cantidad nos permite referirnos al hilo de esa cantidad tan desorbitada con otros proyectos que han tenido también esa voluntad que podríamos llamar enciclopédica. Y este para mí es un término importante. Albert Kahn lo que quiere, por un lado, es proyectar la utopía de una enciclopedia total del mundo a través de la imagen. Y luego otro aspecto interesante es la finalidad. ¿Por qué hacer eso? Albert Kahn, sabido, pues una persona con unos recursos económicos extraordinarios, una persona que ha vivido el horror de la guerra, la guerra de 1870, el heral saciano, eso le hace en un momento dado ciudadano del imperio alemán, luego otra vez francés, etc., un personaje de frontera que entiende que la imagen es un medio de comunicación, es un medio de conocimiento, es un vehículo para acceder a unas realidades que no tenemos a nuestro alcance, es decir, es nuestro ojo a distancia y ese ojo a distancia va a permitir conocer al otro. Y conocer al otro, conocer esos lugares exóticos, conocer esos lugares alejados, esos lugares que no podemos visitar por las razones que sean, hará que se fomente una cultura de la paz. Es decir, su idea era, dentro de una perspectiva humanística, que conocer al otro, entenderlo, apreciarlo, es una manera de entablar un diálogo. Y, por lo tanto, en la medida en que sepamos cómo viven los demás, cuáles son sus costumbres, aprenderemos también a valorarlos, apreciarlos y, por lo tanto, a entendernos con ellos. Evidentemente, ahí pueden subyacer también toda una serie de cuestiones de índole colonial, porque normalmente las fotografías que veremos son etnográficas, paisajísticas, se documentan monumentos, tipos humanos, la geografía humana, etcétera, pero siempre desde una visión bastante eurocéntrica. Evidentemente, esto es inevitable. Entonces, lo que a mí me gustaría es, al hilo de lo que yo soy, Juan, es decir, no sé si fotógrafo o hacedor de imágenes o pensador de imágenes, pues cómo eso tiene una relación conmigo y con lo que a mí me interesa. Por lo tanto, no esperéis en ningún momento una presentación académica, sino, en el fondo, cómo a mí Albert Kahn me ha servido para ayudarme, o cómo ha contribuido a algunos de mis proyectos, tanto de índole comisarial como de índole autoral. Entonces, lo primero que quería mencionar es que ese proyecto, esa iniciativa de Albert Kahn con la envergadura, la primera referencia a la que hay que, digamos, buscar vínculos es al famoso Atlas Memosine de A.B. Barbur, es decir, una máquina de pensar imágenes que requiere la recopilación casi exhaustiva, una especie de mapa, de atlas, de imágenes, para entender las relaciones que se establecen entre las imágenes, las interdependencias, las influencias, etcétera, etcétera. El Atlas Memosine de A.B. Barbur, que hace entre 1924 y 1929, es decir, que, en el fondo, podíamos considerar que el Atlas del planeta de Albert Kahn viene a ser un precedente. Evidentemente, los objetivos eran distintos, pero hay unas concomitancias y hay unas relaciones que no podemos soslayar. El segundo sería, en 1947, el Museo Imaginario de André Malraux, un famoso ministro francés de Cultura, escritor, que dejó una huella indeleble en la gestión de la cultura en nuestro país vecino. La idea de un museo sin paredes, de manera que las reproducciones de esas obras de arte universal están al alcance de todo el mundo y cada ciudadano puede confeccionarse su propio museo a medida de su sensibilidad, a medida de sus intereses, a medida de su manera de proyectar el mundo. Y en otro orden bastante distinto tenemos la familia del hombre. La familia del hombre viene a ser, en cuanto a directriz humanista, muy parecido a la de Albert Kahn, lo que pasa que en un contexto político-histórico distinto. Como es sabido, la familia del hombre, Family of Men, es una iniciativa de un fotógrafo de origen luxemburgués, instalado en Estados Unidos, Edward Stichen, director en ese momento, en 1955, es cuando se presenta la exposición del Departamento de Fotografías del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Es decir, estamos en plena Guerra Fría, estamos en un momento de tensión, en un momento de confrontación entre los bloques ideológicos, etc. Y entonces, Stichen tiene esa idea de presentar una exposición monumental, recogiendo, investigando, recogiendo imágenes de todos los países, que van a demostrar que, en el fondo, los humanos constituimos una familia, que todos nacemos, que todos tenemos un crecimiento, una educación, vivimos, trabajamos, sufrimos, etc. Y que, por lo tanto, el hecho de la procedencia, el hecho de la cultura, el hecho de lo que aparentemente nos diferencia, no son más que elementos sobre los que pasar por alto, porque, en el fondo, somos iguales. Ese sería el leitmotiv que queda en el trasfondo de esa exposición, una exposición que, evidentemente, ensalzará ese estilo documental de fotografía social, etc., etc., y que, precisamente, por su carácter popular, tendrá un éxito enorme. Es decir, la exposición será visitada por millones de personas, será itinerante, las sucesivas ediciones del catálogo, pues, también verán ediciones y reediciones millonarias. Y, por lo tanto, la familia del hombre es otro hito de esos proyectos mastodónticos en los que la cantidad de las imágenes es un elemento que contribuye al peso, a la envergadura, al impacto que han tenido. Entonces, a partir de esos tres elementos iniciales, pasemos a la actualidad. Pasemos a la actualidad con la instalación de un artista holandés, Eric Kessel, que en el 2010 presentó en el FOAM, el Museo de Ámsterdam, una instalación titulada 24 horas de fotos. Lo que hizo Kessel fue ir a un portal de intercambio de fotografías, de compartir imágenes, que es Flickr, que todos conocéis, y bajarse todas las imágenes que habían sido subidas durante un día, durante 24 horas. Aproximadamente un millón y medio. Estos archivos los positivó a tamaño postal, 9-12, y los lanzó, digamos, al azar, recubriendo, forrando, tapizando, las paredes, perdón, el suelo, de la superficie de las salas de exposición de ese museo. Con lo cual, los visitantes debían pisar, andar, casi navegar entre esas fotografías. Se habla de un océano de imágenes, se habla de un tsunami de imágenes. A mí me gusta más decir una diarrea, una diarrea de imágenes, porque realmente las imágenes estrepitosamente lanzadas de esa forma, pues, tienen que ver con esa dimensión casi escatológica. Echemos cuentas, un millón y medio de fotos. Si dedicamos un segundo a mirar cada foto y no dormimos, necesitamos dos semanas para verlas todas. Es decir, las fotos que se suben en 24 horas en Flickr, un observador necesitaría dos semanas para verlas sin descansar. Y eso dedicándole solo un segundo. Pero estamos hablando de Flickr, que es un portal, digamos, que especializado. ¿Qué pasa con otros portales? Por ejemplo, en Snapchat, según cifras de principios del año 2017, se suben cada día alrededor de 800 millones de fotografías. En Facebook, 350 millones de fotografías. Y en Instagram, 80 millones. Si tomamos solo tres portales, o sea, de nuevo, haciendo el mismo cálculo, necesitamos una persona sola, un observador, 50 años para ver todas las fotos que se suben a Internet en solo esos tres portales. Entonces, la gran paradoja es que estamos haciendo imágenes que nadie puede ver. No tenemos tiempo. Dedicamos tanto tiempo a hacer fotos que luego no tenemos tiempo para mirarlas. Esa es la gran paradoja con la que nace la posfotografía. O sea, estamos haciendo imágenes que sobran, imágenes que son invisibles, imágenes que en el fondo ya no son importantes por lo que nos muestran, por lo que representan, por haber atrapado una determinada memoria, sino por otras razones. Por ejemplo, el gesto de fotografiar, muchas veces hoy, es más importante que el resultado mismo deste gesto. Hacemos eso para entretenernos, para divertirnos, para conectarnos con otra persona. Todos esos valores que han fundamentado lo que podía ser el andamiaje ideológico de la fotografía, la verdad, la memoria, etc. O sea, hoy tienen que compartir el pastel de la funcionalidad social con la conectividad, con la comunicación, en fin, con toda una serie de elementos que ya no son los que hicieron nacer la fotografía en el siglo XIX. Es decir, que la pregunta que debemos hacernos es muy bien, la fotografía es la heredera de la revolución industrial, encarna, digamos, la sensibilidad tecnocientífica del siglo XIX, etc. Pero, ¿qué tipo de imágenes son las que responden a las necesidades del siglo XXI? A las necesidades de las economías globales, de las economías virtuales, en fin, de toda una serie de circunstancias vivenciales distintas, vivimos dominados por la urgencia, por las prisas, por la inmediatez, etc. Todo esto son valores actuales. Necesitamos imágenes que den respuesta, que den eco, precisamente, a toda una nueva manera de ser en comunidad hoy. Y esto es lo que yo llamo postfotografía. O sea, no tanto la fotografía después de la fotografía, sino la fotografía que se agazapa, que se esconde detrás de la fotografía y que puede coexistir con ella, pero ya dando unas respuestas expresivas, digamos, de relación con el entorno, de relación entre nosotros, de relación con esos valores de memoria, de identidad, de archivo, etc., que han sido, repito, los fundamentos de que la fotografía naciera. Dándole un toque literario. Todos conocéis la narración de Borges en la que se nos presenta un imperio en el que los cartógrafos alcanzan tal grado de excelencia que llegan a confeccionar un mapa que coincide exactamente con el territorio, con la extensión del imperio. Evidentemente, esto es una paradoja. O sea, un mapa que coincida con el territorio no sirve para nada. O sea, lo que queremos es una síntesis, un elemento que nos dé los elementos fundamentales que nos permita orientarnos en ese territorio. Si el mapa y el territorio coinciden, pues eso es absolutamente inútil. Bueno, pues si Borges levantase la cabeza de su tumba, hoy quedaría anonadado, porque los mapas de hoy, las imágenes, ya no solo representan el territorio, sino que lo exceden. O sea, los mapas dan mucho más detalle que el territorio mismo. Y por eso, los mapas ya no son solo representaciones. Las imágenes hoy ya no son solo mediaciones entre nosotros y el mundo. Las imágenes son realidad. Y en tanto que realidad, debemos vernoslas con esta nueva realidad hecha de imágenes. Debemos aprender a vivir en las imágenes. Y dicho de una manera más dramática, debemos aprender a sobrevivir en esas imágenes. Me gustaría mostrar algunos proyectos de supervivencia, como kits de primera ayuda, ante ese alud de imágenes abrumadoras, de imágenes diarreicas. Por ejemplo, un artista suiza, Corinne Bionet, se da cuenta de que cuando nosotros vamos a ver fotografías de los landmarks, de los lugares, digamos, característicos, los clichés del paisaje, los hitos del turismo global, la Torre Eiffel, el Big Ben, etc., pues las imágenes que aparecen en Internet, en su gran mayoría, no son sino repeticiones prácticamente idénticas de una misma toma. Es decir, que cuando visitamos el mundo, en realidad, no queremos descubrirlo, sino que queremos confirmar la idea que ya llevamos, la idea que nos han dado los folletos turísticos, las tarjetas postales, los libros gráficos que nos hablan de las maravillas de los países, etc. Entonces, cuando visitamos esos lugares presencialmente, lo que hacemos es repetir esas imágenes. Entonces, Corinne Bionet lo demuestra, bajándose centenares y centenares de imágenes de un mismo monumento, por ejemplo, la Torre Eiffel, y solapándolas. Es decir, hacer una estratificación, una superposición, de manera que nos damos cuenta de que efectivamente el perfil de la torre queda en el centro perfectamente nítido, pero a medida que la imagen llega a los bordes, se difumina. ¿Por qué? Porque son los pequeños cambios de un punto de vista ligeramente distinto en función de dónde hemos colocado la cámara. Y esto lo va haciendo con toda una serie de lugares que reconocemos, la ciudad prohibida de Pekín, la puerta de Brandenburgo, Moscú, el Golden Gate de Tal. Es decir, va pasando revista a todos estos landmarks, estos lugares característicos, turísticos o emblemáticos de determinadas ciudades o de países. Entonces, nos muestra de esa manera cómo en el fondo cada vez que colocamos la cámara adelante repetimos prácticamente la misma toma. Viene a ser un intento de crítica, si se quiere, testimonial de esa falta de originalidad. Frente a esa falta de originalidad reacciona con mucho ingenio y con un cierto espíritu gamberro un artista, un fotógrafo alemán, Philip Schmidt, que nos propone la cámara restricta. La cámara restricta es una cámara aparentemente normal, pero que puede conectarse a Internet. Y además, puede conectarse a Internet y localizar desde el punto de vista de la posición actual de la cámara cuántas fotografías se han hecho desde ese punto. Como sabéis, en Paramio o en Flickr las imágenes están geolocalizadas. De manera que yo puedo saber si voy a la Cibeles y me coloco, por ejemplo, a la derecha cuántas imágenes se han subido realizadas desde este punto. Entonces, la cámara tiene unos parámetros de manera que, por ejemplo, si desde el lugar donde estamos ya se han hecho cien fotos, el obturador se bloquea y nos prohíbe hacer las fotos. Es decir, nos censura. Es como si nos diese un cachete y nos dice búscate un encuadre más original. Capullo, ¿no? Desde aquí ya hay demasiadas fotos hechas. Entonces, también es un gesto testimonial pero que empieza a hablarnos de cómo hemos de combatir esta contaminación visual, esa diarrea. O sea, cómo hemos de confrontarnos críticamente delante de esa producción masiva de imágenes de imágenes que sobran y que, por lo tanto, sólo vale la pena seguir haciéndolas cuando de verdad haya una aportación, un enriquecimiento a ese acervo icónico global. Volviendo a Albercán, además de esa idea de la enciclopedización, hay otra idea que es la de la cartografía. Es decir, en estos momentos Albercán lo podemos ver como alguien que intentó una recopilación completa, exhaustiva de todo lo que era la vida, todo lo que era la realidad, el paisaje, la geografía. Hoy en día la tecnología nos permite prácticamente eso mismo porque además de que los fotógrafos andemos por el mundo con una cámara, hay cámaras de vigilancia, hay cámaras satelitales, es decir, que de hecho todo el planeta ha sido ya cartografiado. Incluso esas cartografías están a nuestro alcance simplemente con un clic en la pantalla de nuestro ordenador. Google Earth, por ejemplo, no ha dejado digamos un palmo cuadrado del planeta sin su correspondiente imagen. Entonces hay artistas que van a buscar precisamente qué provecho podemos sacar de esas cartografías. Miska Hener también es un autor de origen belga que vive en Londres que ha ido a buscar las anomalías. Por ejemplo, sí, a través de Google Earth nosotros podemos sobrevolar toda la superficie de la Tierra. Pero de vez en cuando, por ejemplo, cuando hay instalaciones militares resulta que esas parcelas no son vedadas, son censuradas. Muy bien, se censuran y tal. Lo que pasa que cuando la censura se produce en Holanda como son unos estetas y vienen del del stigl y del del plasticismo y de todo eso, no hacen una censura normal y corriente difuminando, pixelizando. Ah, no, hacen una censura como Dios manda una censura que es un cuadro neoplasticista en sí mismo. Entonces, lo que hace Miska es precisamente ir a buscar esas instalaciones de la Nato, que es de eso de lo que se trata, pues, hangares donde se habituallan los aviones de combate, en cuarteles, etcétera, etcétera, que deben preservarse a la curiosidad pública, entonces, simplemente se ocultan de esa manera, que me parece una maravilla porque, en realidad, el censor aquí es un artista, es realmente un tal, ¿no? O, por ejemplo, otro caso muy distinto, Jacques Pugent, otro ruizo, que le interesa el paisaje y la documentación social, entonces, se da cuenta de que, por ejemplo, en Darfur, después de la guerra civil, pues, los periodistas occidentales no se les permite el acceso y, entonces, en vez de ir a documentar las secuelas de la masacre que ha habido y tal, se trata de ver cómo esos resultados, esas consecuencias han sido captadas por las cámaras de Google Earth de un modo inadvertido, ¿no? Entonces, este es un proyecto que se titula Los Caballeros del Diablo y que Jacques Pugent lo que hace es mostrarnos imágenes de poblaciones que han sido quemadas por las milicias yanoahids, es decir, Caballeros del Diablo y estas poblaciones calcinadas son captadas por Google Earth. Entonces, sobre esas capturas de pantalla, Jacques Pugent lo que hace es pasar la imagen a blanco y negro y invertirla, es decir, negativizarla, hacerla negativo. Y eso nos da unas imágenes de todas estas poblaciones captadas, todo el horror, toda la destrucción, toda la muerte, todo el reportaje viene a ser condensado, no con una fotografía, digamos, de reportero, sino a través de esa imagen poetizada, simbolizada, esa imagen contrastada que parece casi como el cosmos, y en realidad es una alusión a la muerte, al horror, a la destrucción y tal. Por ahí voy dando unas pistas de lo que puede interesarme. Entonces, voy a hablar ahora de dos exposiciones que he comisariado, bueno, de hecho, una la estoy comisariando ahora para la Trienal de Milán para el año que viene, se titula Mundo Paralelo y tiene que ver con Google Street View, que como sabéis es una interfaz que Google introduce en el año 2008 y que consiste en que unos vehículos transitan por todas las carreteras y caminos digamos, posibles con una especie de dispositivo con nueve cámaras que capta imágenes en todas direcciones que luego son fundidas y permiten al usuario una percepción virtual de todos estos recorridos. de manera que nosotros delante del ordenador podemos prácticamente localizar cualquier dirección cualquier punto geográfico accediendo a esas coordenadas y viendo como en una mirada de segunda mano o de segundo ojo lo que esas cámaras han captado para nosotros. Entonces, es interesante porque a partir de la existencia de este dispositivo virtual nuestro cometido como fotógrafos se duplica es decir, nuestro mundo nuestro universo se desdobla podemos a partir de ahora obtener imágenes en el mundo tangible pero podemos obtener imágenes que ya han sido obtenidas previamente por Google Street View y nosotros captar los enfoques los detalles las perspectivas que nos interese pero a partir ya de una percepción de la realidad digerida. Entonces, hay verdaderamente una escuela de fotógrafos que trabajan ya con Google Street View o sea, tengo una lista de más de 30 os muestro algunos Doug Rickard uno de los pioneros fotógrafo que va a buscar aquellas aquellas imágenes que nos recuerdan fotografías clásicas de los años 60-70 de fotógrafos como Joel Meyerowitz como William Eggleston etc. los que renovaron todo el concepto de fotografía en color en Estados Unidos son imágenes que mantienen un parentesco con esa estética de fotografía pobre de la nueva topografía etc. son imágenes lógicamente que exigen que el espectador tenga una cierta cultura fotográfica una cierta cultura de historia del arte para encontrar justamente esas similitudes otro un canadiense John Ruffman va a buscar situaciones accidentales situaciones un tanto chocantes si esos coches de Google Street View se pasean por todo el mundo estadísticamente de vez en cuando pasarán por casualidad cosas un tanto imprevistas entonces lo que hace John Ruffman es justamente ir a buscar esos paisajes un tanto insólitos paisajes un tanto excéntricos buscar esas extravagancias de la realidad que han sido captadas sin intención de una manera automática mecánica por estos coches de Google Street View y de esa manera nos da estas miradas un tanto surreal Azahara Cerezo es una artista española que utiliza Google Street View para recuperar aquellos lie de memoire que decía Marca Oje lugares de memoria es decir son parajes que nos parecen absolutamente triviales intrascendentes pero que durante la guerra civil allí acadecieron hechos importantes hoy no hay ninguna lápida que lo conmemore no hay nada que nos nos recuerde esos hechos luctuosos que sucedieron ahí pero ahí donde vemos se fusiló a gente tuvo lugar batallas escaramuzas etcétera es decir que a través de Google Street View Azahara va recorriendo determinados paisajes de la geografía española donde tuvieron lugar la ciudad universitaria de Madrid Navarra etcétera tuvieron lugar algunos hechos importantes determinantes de la guerra civil entonces nosotros vemos esas imágenes y no les damos ningún valor hasta que no entendemos exactamente que fueron el escenario el escenario que hemos actualizado actualizado por el paso del tiempo por una nueva un nuevo urbanismo por etcétera etcétera pero que en esos puntos geográficos pues repito fueron fueron los los escenarios de algunos algunos hechos que han marcado la historia Gael Sintré una artista francesa que lo que va a buscar son verjas fronteras muros que separan comunidades que separan que protegen o que al revés impiden que haya una osmosis de gente es decir todo lo que son esas barreras artificiales barreras políticas normalmente estos lugares está prohibido fotografiarlos y nosotros vamos por allí con una cámara probablemente nos detengan y confisquen las imágenes que hemos tomado en cambio los coches de Google Street View en la medida en que son inocuos o parecen no constituir ningún peligro pues pueden transitar tranquilamente entonces los artistas lo que hacen es ir a buscar justamente esas imágenes que demuestran otra vez el horror de la separación la artificialidad de las verjas de las fronteras de los muros etcétera que dividen comunidades que impiden el acceso a gente perseguida a gente amenazada etcétera otro autor Emilio Bavarella que va a buscar los accidentes el glitch el glitch informático la transición de una imagen a otra a veces la tecnología no lo supera con corrección y se producen este tipo de efectos imprevistos que bueno muchas veces pues resultan interesantes desde un punto de vista plástico estos son errores que demuestran la presencia del matrix nos parece que estamos en la realidad pero de vez en cuando estos resultados estas patologías de la imagen evidencian que estamos dentro de la representación estamos dentro de lo ilusorio Rubén Torras aficionado al cine pilla algunas de sus películas de culto por ejemplo Blow Up de Antonioni entonces va a buscar los lugares donde se filmó la película por el Marion Park de Londres y busca algún encuadre a través de Google Street View que se ha aparecido alguna secuencia de la película entonces coloca al personaje mediante un fotomontaje como rehaciéndole revivir esa escena ficticia de la película Blow Up Easy Rider Indiana Jones en busca de la arca perdida no sé cuál es una de Regreso al futuro Braveheart Cinema Paradiso Naranja Mecánica Paris Texas otro muy interesante Nicolas Baudouin que lo que hace es llevar el recorrido virtual de Google Street View hasta donde se para el coche de Google Street View y ya no hay más información es decir a partir de aquí ya no hay nada terra incógnita lo cual es un alivio es decir pensar que a pesar de todas estas cámaras satelitales fotografiándonos desde todas partes pues todavía quedan lugares en los que podemos escondernos lugares que no han podido ser captados por esas cámaras de Google Street View es decir a partir de ahí el coche no ha avanzado más y esa es la última imagen posible es decir podemos ampliarla llegar a una cierta pixelización pero ya no hay información es decir estos son a partir de ahí non plus ultra no hay nada más el coche ya no sigue o sea el coche se detiene y recula y en ese detenerse llegamos al paraíso es decir yo quiero estar ahí son los lugares que a mí me apetecería en tanto que la ausencia de la cámara implica también la dificultad de acceso y por lo tanto la preservación y termino este 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 panorama de Google Street View con dos artistas muy cachondos que lo que hacen son performance con Google Street View el recorrido del coche de Google es alto secreto es decir Google intenta mantener de una manera muy confidencial por donde va a pasar el vehículo para que pues todo sea lo más natural y no hayan torsiones a la representación no sé como lo hacen pero estos dos hackean de alguna manera la información y se enteran de donde pasa el coche y entonces lo que hacen les organizan bienvenidas fiestas de bienvenidas es decir con majorets con confeti con la banda de música etcétera etcétera de manera que cuando luego vosotros buscáis esa escena en Google Street View pues os encontráis toda la farándula toda la celebración que ha tenido el hogar bueno esta es una exposición que estoy preparando ahora es decir esta idea de enciclopedización del mundo a través de que no se ha dejado prácticamente un kilómetro o un metro de territorio sin fotografiar y una exposición que hice el año pasado en Italia se titulaba Los nuevos enciclopedistas es evidente que cuando pues en la ilustración los enciclopedistas inician su trabajo su proyecto de racionalidad del conocimiento intentando dejar atrás pues las creencias las supersticiones las interpretaciones dictadas por la iglesia o por los valores digamos de la monarquía de aquel momento lo que hacen es sembrar un embrión revolucionario que dará en esa posibilidad de acceso al conocimiento una nueva actuación una nueva proyección social y política esta exposición Los nuevos enciclopedistas lo que hacía era efectivamente hacer un homenaje de ahí que en la exposición teníamos algunos ejemplares originales de D'Alembert y de Diego y lo que buscaba era como toda una serie de fotógrafos y artistas actuales lo que hacen es trabajar justamente con un nuevo espíritu enciclopédico estas son algunas de las imágenes de la instalación para que se vea que había libros de artista proyecciones de vídeo instalaciones fotografías colgadas voy a mencionar algunos de los autores seleccionados en la muestra por ejemplo Roy Arden Roy Arden es un artista un artista canadiense que básicamente hacía collage entonces empezó a buscar en en internet imágenes que pudiesen servirle como suministro como elementos para sus trabajos gráficos y al final se dio cuenta de que esas imágenes venían a constituir como un acervo de lo que es la cultura un acervo de lo que es humano de alguna manera una especie de eco otra vez de Abby Barber esta serie no es por casualidad se titula según Roy Arden el mundo como voluntad y representación es decir el título del famoso ensayo de Schopenhauer esta proyección contiene 28.200 imágenes y al ritmo que la estamos viendo pues tardaríamos una hora 36 minutos en verla toda no os voy a someter a este suplicio me parece que la idea ya queda clara es interesante porque se trata de digamos un flujo calidoscópico de imágenes sin ton ni son pero que van dando cuenta de todo lo que es nuestra cultura de todo lo que somos de nuestra historia etcétera la tecnología paisaje humano tradiciones arquitectura conflicto muerte nacimiento es decir todo eso se mezcla de una manera absolutamente arbitraria en la medida en que los archivos simplemente se clasifican por su denominación por lo tanto no hay ninguna relación en principio aparente entre uno y el siguiente y todo eso da cuenta de ese caos de esa tremenda confusión y al mismo tiempo nos explica como tal vez internet es hoy el gran archivo del planeta es decir Albert Kahn hoy no tendría que mandar fotógrafos con esas cámaras voluminosas y las placas autocromas porque lo tenemos o sea abrimos el grifo de internet en nuestra casa y de la misma manera que hace digamos un siglo eso supuso la llegada del agua corriente hoy tenemos las imágenes corrientes abrimos el grifo hoy tenemos millones y millones de imágenes que nos explican como es el mundo a miles de kilómetros de distancia tenemos otros proyectos Félix Hayes y Benjamin West hacen un proyecto muy curioso que es tomar el diccionario Oxford English Dictionary que tiene 24.000 entradas y entonces suplen cada una de las palabras por la primera imagen que nos da Google hacer una búsqueda es decir que rehacemos el diccionario pero colocando imágenes en vez de las palabras lo cual nos da un repertorio una serie absolutamente absurda porque las búsquedas por Google ya sabéis que muchas veces son absolutamente arbitrarias y obedecen a criterios momentáneos o difíciles de controlar otro proyecto igualmente siempre estoy hablando de proyectos donde la gran profusión de imagen esa gran cantidad de lo que se trata es la gestión de la abundancia Tom State que hace un proyecto que se llama Facebook volumen 1 en Facebook en estos momentos hay más bueno en estos momentos en el momento en que el artista State hace el proyecto que es en el 2013 había un millón doscientos perdón mil millones doscientos mil doscientos millones de usuarios entonces lo que hace el artista es como un directorio telefónico de los usuarios de Google pero solo hace el primer volumen para hacer todos los usuarios tendría que hacer dos mil trescientos volúmenes y en cada volumen hay medio millón de usuarios de cada usuario escoge la fotografía del perfil y la dirección digamos los datos que aparecen en Facebook para podernos conectar con él con lo cual viene a ser una especie de parodia otra vez de una enciclopedia absolutamente borgiana inalcanzable es decir lo inconmensurable imaginaos que un volumen una especie de listín telefónico con quinientas mil direcciones quinientas mil teléfonos y que no es más que el primer volumen de una serie que en el momento en que se realiza el proyecto debería ser proseguido por otros dos mil trescientos volúmenes parecidos Batia Suter holandesa que muy en consonancia con Abiburbo que otra vez nos hace unas secuencias a partir de imágenes encontradas en revistas o en libros ilustrados buscando semejanzas similitudes buscando isomorfismos en las imágenes buscando conexiones de manera que se establece como un discurso formal en el que las imágenes van dando paso a otras imágenes como si estuviésemos creando una sintaxis basada justamente en estos grafemas en estos elementos gráficos Iraida Lombardía otra artista que lo que hace es dentro del mundo del arte darse cuenta como hay unas obras que se reproducen hasta la saciedad que se convierten en iconos por ejemplo el famoso Ready Mate de Duchamp de la rueda de bicicleta sobre el taburete entonces lo que hace es buscar todos los miles de libros de publicaciones de catálogos donde aparece una reproducción de esta obra concreta y darnos cuenta como hasta hasta qué punto esas imágenes se convierten precisamente en piezas emblemáticas de la historia del arte y de la cultura visual precisamente debido a esta reproducción que no cesa Juan del Junco que hace un catálogo de catálogos a través del catálogo del inventario ornitológico del parque de Doñana pero nos lo presenta de una manera que es una especie también de paradoja porque los pájaros ya han sido previamente catalogados en Doñana y entonces lo que fotografiamos es muchas veces las etiquetas muy rápido para no perder mucho tiempo Glenda León que pide a sus amigos a conocidos que le regalen una pastilla de jabón de jabón usado evidentemente este jabón llega con pelos todo jabón usado pues llega con pelos y ella se limita a hacer una fotografía un retrato del jabón de la pastilla de jabón poniendo evidentemente énfasis en esos elementos que humanizan que le dan una vida que le dan digamos una dimensión más personal Roberto Pellegrinucci este es muy interesante que es un autor canadiense que se dio cuenta de que las cámaras digitales están construidas con una obsolescencia programada es decir un sensor digital puede hacer muchas fotos pero no puede hacer infinitas normalmente se estropea pierde su capacidad de sensibilidad cuando se han hecho 250.000 disparos son muchos disparos pero no son infinitos entonces él se propuso coger una cámara digital y agotar el sensor es decir disparar cada día a diestro y siniestro hasta que realmente la cámara dijese basta ya no hago más aquí se termina ya el sensor está para tirarlo entonces llegó a hacer 275.000 todas esas fotografías que constituyen su memoria durante el tiempo que transcurrió ese proceso aproximadamente un año pues son impresas a un tamaño también de tarjeta postal y colgadas de hilos confeccionando como una especie de nube como de jungla como si esas imágenes fuesen las memorias visuales que establecen su sinapsis representado simbólicamente por ese hilo de manera que el visitante es invitado a hacerla a rodear esa nube de memoria pero también atravesarla si hace falta es decir que viene a ser otra vez un proyecto en el que esa cantidad de imágenes prevalece sobre la cualidad sobre el contenido en el fondo lo que estamos viendo es una instalación es una escultura es una forma que ocupa espacio independientemente de a que se refiere en concreto cada imagen otro proyecto Dina Kelberman que tiene una serie titulada I'm Google I'm Google viene a ser una sucesión una especie de secuencia de cascada de imágenes que se van ordenando según una semejanza en la forma puede ser en el contorno puede ser en el color puede ser en el objeto etcétera de manera que un usuario es invitado a a operar sobre un ordenador y vamos viendo como esas imágenes van dando lugar a otras imágenes y a otras imágenes y a otras imágenes y como pasamos de una determinada tipología a otra sin que se acabe nunca otra vez esa idea de internet como una especie de hilo de secuencia de imágenes que no para nunca que nos presenta en una serie que se titula las fotos de los demás other people's photographs nos presenta un centenar de libros de volúmenes como una especie de nueva enciclopedia pero en el que las imágenes no se organizan por criterios canónicos tal como las instituciones de alta cultura hacen sino por los usos más triviales él se da cuenta de que hay unas tipologías de que hay unos usos de la fotografía podemos decir vernacular que se repiten con mayor resistencia por ejemplo cuando vas a pescar y te fotografías con el pescado que has hecho o cuando vas en avión y fotografías la comida que te dan o cuando tienes amigas y les fotografías tal o cuando eres aficionado al deporte y fotografías las camisetas de los equipos etcétera a un criterio peregrino absolutamente absurdo desde fotos de pizzas fotos de hot dogs los pies en la playa etcétera y que de hecho esto puede ser una nueva manera de categorizar de crear clasificaciones de crear formas de organizar el archivo y ya un poco terminando Useful Photography es un grupo formado por cuatro fotógrafos holandeses que publican cada seis meses cada seis meses un álbum fotográfico que se llama Useful Photography fotografía útil fotografía aplicada y que normalmente son esos parajes de la fotografía un poco colateral a los que nadie presta atención que como en el caso de Joachim Smith cuyo lema por cierto digamos su manifiesto es no hagamos más fotografías hasta que las fotografías que ya existen han sido utilizadas lo que hacen es recuperar reciclar esas imágenes a las que nadie presta atención y normalmente los criterios tienen mucha gracia mucha coña por ejemplo un número está dedicado a la fotografía pornográfica pero la fotografía pornográfica no toda ella sino precisamente a la fotografía pornográfica en la que no pasa nada es decir en toda historia pornográfica siempre hay un cierto hilo argumental por ejemplo una chica que hace autostop y entonces para el camionero es decir una chica que trabaja en una granja con unas vacas y llega al campesino unas chicas que son estudiantes el butanero llega el butanero trae el butanero la señora el lampista el fontanero tal en esos inicios de historia donde todavía no pasa nada pero claro ya sabemos que son el preámbulo de una determinada acción pues el libro son centenares de fotos arrancadas de páginas digamos arrancadas de revistas porno pero donde la acción interesante todavía no ha pasado es decir no está pasando es los preámbulos lo que se cuece antes y el último número es ha sido indagar bucear en las revistas especializadas para gays donde o en las páginas para gays donde hay una práctica que yo desconocía y es que les encanta les encanta mostrar la talla con algún elemento de referencia entonces han llegado a encontrar tantas 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 imágenes tantos centenares que le han dado un un hilo un hilo argumental cronológico ellos dicen bueno nos levantamos y entonces lo primero que tenemos a mano es el jabón vamos a la ducha y tenemos el frasco del jabón pero luego nos afeitamos y lo que utilizamos es el frasco de espuma y luego nos ponemos el desodorante y una vez hemos puesto el desodorante nos peinamos y después del baño vamos a la cocina y desayunamos y después de desayunar volvemos al baño y nos cepillamos los dientes y después de cepillarnos los dientes nos marchamos de casa y utilizamos el coche y llegamos a la oficina y en la oficina trabajamos con el ordenador pero al cabo de un rato tenemos hambre y entonces después de tener hambre queremos fumar y luego escribimos y luego queremos ir a comprar algo por lo tanto necesitamos dinero pero necesitamos más dinero pero resulta que aún necesitamos mucho más dinero y al final podemos comprarnos la chocolatina o la botella de Coca-Cola son usos de la imagen a base de una gestión de la abundancia es decir estas imágenes son absolutamente intrascendentes pero en la medida en que las seleccionamos les damos una visibilidad pues adquieren un sentido completamente nuevo es decir resucitamos unas imágenes aletargadas y las colocamos en un espacio de significación diferente terminaré el proyecto la presentación con un trabajo mío un trabajo que fue un encargo del Ayuntamiento de Barcelona en el año 2014 que se hicieron toda una serie de actos relacionados con la conmemoración con el tricentenario de 1714 que como sabéis fue el fin de la guerra de sucesión en España y la caída de Barcelona frente al ejército borbónico entonces para esta pieza que me pidieron y que yo tenía carta blanca se me ocurrió hacer un mural fotográfico en el casco antiguo de Barcelona concretamente frente a la catedral pero quería rehuir cualquier elemento bélico dramático y en cambio dar una imagen pues que significase futuro buen rollo amor etcétera se me ocurrió la imagen de un beso de un beso además entre dos chicas hacía muy poco estas son perdón un momento es que quería enseñaros antes otra cosa quería hacerlo un beso entre dos chicas porque hacía muy poco que el Partido Popular había presentado un recurso al Tribunal Constitucional contra el matrimonio entre homosexuales me pareció una manera de dar una respuesta a esa intención entonces lo que hice para obtener el fondo el repositorio de imágenes que iba a utilizar para realizar el mosaico fue a través de uno de los periódicos de la ciudad precisamente el periódico pues hacer una llamada un llamamiento una invitación a todos aquellos que quisiesen participar en este mural que debían presentar a la página debían enviar a la página web del periódico una imagen que a su juicio representase un momento de libertad es decir que no se iba a discriminar nada no se iba a censurar nada todas las fotos enviadas iban a ser consideradas para este mural lo que pasa es que había un programa que era el que seleccionaba las imágenes y las ponía en función de su tono de su textura etcétera en el lugar correspondiente es decir que una vez una vez digamos disparado el programa yo no podía seleccionar una imagen o otra era automático estas son por ejemplo algunas de las imágenes que se recibieron exactamente 15.400 el mural el mural consta de 6.000 fotos estas fotos fueron positivadas por medio de una técnica decimonónica que es la fotocerámica que son estos sistemas que encontramos por ejemplo en los cementerios fotografía sobre cerámica es la más resistente al frío a la humedad al hielo a lo que sea y entonces a través de esa técnica confeccionamos 6.000 losetas piezas de cerámica con el esmalte fotográfico de manera que reconstituimos la imagen del beso en total repito 6.000 fotos por lo tanto para mí esta es una manera de responder a esas necesidades posfotográficas por un lado la gestión la gestión de la abundancia o sea la participación en este caso de ciudadanos que libremente decidieron contribuir mandándome una foto una imagen y por otro lado el hecho de que gracias a eso podemos rebasar podemos trascender esas imágenes que sobran para llegar justamente a imágenes que faltan imágenes que no existen porque no han podido ser hechas imágenes que han sido censuradas imágenes que hemos tenido dificultad en que existan en la lápida del mural hay una frase que me parece muy apropiada que es de Henry Wells Holmes que fue un médico y escritor norteamericano del siglo XIX autor de uno de los primeros tratados de fotografía Un espejo con memoria y que dice algo así como el ruido de un beso es menos estruendoso que el de un cañonazo pero su eco dura mucho más muchas gracias con este beso os despido bueno pues como habíamos dicho al principio todavía tenemos un ratillo después de esta exposición de Joan no sé si hay algunas preguntas ya yo tengo muchas y me gustaría estar muchísimo rato haciéndole preguntas y le haré una mientras ustedes piensan y es que lo primero que me ha sorprendido en tu exposición es que da la impresión de que el mundo se hubiera vuelto al revés quiero decir decías al principio que la acumulación de imágenes es una acumulación al final de banalidades casi siempre no en todos los casos no en este último caso por ejemplo es decir que esa abundancia de imágenes parece que va suprimiendo calidad suprimiendo cualidad el mundo ha vivido desde hace muy antiguo aquella idea de esto que se llamaba el salto igualitativo donde precisamente la cantidad se convertía en cualidad y ahora parece que estuviéramos exactamente lo contrario que la cantidad hubiera destruido esa idea de salto y lo hubiera convertido en banalidad absoluta no en todos los casos porque de los casos que nos has presentado algunos efectivamente responden a un criterio de pensamiento pero otros muchos son absolutamente azarosos o como tú has dicho absurdos o etcétera es una primera pregunta pero no quiero no quiero quedarme como el pregunto ese tránsito de la fotografía a la posfotografía puede entenderse también como una evolución de lo que ha sido una escritura la escritura de la luz y por lo tanto sujeta a la competencia de unos escribas expertos profesionales etcétera es decir el paso de una escritura a un lenguaje un lenguaje que es universal es decir al hecho de que hoy todos utilizamos la fotografía sin haber aprendido sin una cultura fotográfica es decir simplemente a través del sistema de prueba y error hasta quedar satisfechos con un resultado que responde a unas necesidades entonces para mí ese tránsito de la escritura a la fotografía al lenguaje posfotografía implica que estamos considerando las imágenes las fotografías no como obras sino como partículas de obras como palabras entonces la gente dice esa proliferación banaliza y por lo tanto hace que las fotografías que puedan hacerse hoy no tengan gran valor no tengan un gran sentido y yo respondería que lo que está pasando es que hoy nos damos cuenta de que tenemos un repertorio de palabras con las que expresarnos y que el problema no está en las palabras no está en las fotografías sino como engarzamos esas fotografías en proyectos que tengan sentido o sea dicho de otra manera antes tú decías tú eres fotógrafo y yo he respondido pues soy fotógrafo en la medida en que todo el mundo lo es todo el mundo escribe pero todos somos escritores o sea todo depende donde pongas el acento todos somos escritores en la medida que escribimos pero no todos escribimos con un grado de excelencia parecido ni con un interés con el resultado de lo que hayamos escrito entonces yo diría que estamos en una fase donde sí somos homofotográficos todos escribimos con imágenes ahora se trata de ver lo que escribimos con esas imágenes entonces por eso yo creo que el esfuerzo de hoy el esfuerzo de creación el esfuerzo intelectual ya no está tanto en la producción en la fabricación sino precisamente en la prescripción de sentido que eso es un cambio yo diría que se origina con Duchamp y con las vanguardias con el hecho de que ya no se trata tanto Duchamp puede estar muy denostado y todo este tipo de arte del reciclaje del redimate y tal es decir que la idea de la artesanía del buen hacer de hacer la imagen o de hacer la obra de hacer el objeto vemos a efectos de expresión que eran supeditados al valor que podamos darle dentro de un cierto contexto significativo es decir que para mí el reto de un artista o de un intelectual etcétera es eso o sea no tanto el hacer porque tanto da si lo hacemos o si lo encontramos hecho sino como de qué manera lo colocamos lo usamos nos lo apropiamos y le damos un determinado sentido una determinada significación y eso choca con todas unas inercias con todas unas dinámicas y eso provoca muchos problemas en el mundo de la creación en el mundo del derecho de autor en el mundo digamos de la economía de la imagen pero no podemos poner puertas al yo lo veo muy claro podemos intentar ralentizar pero es evidente que está pasando eso es decir la creación cada vez más se las ve con un problema de sentido con un problema de producción una pregunta si te he entendido bueno primero de todo gracias por la explicación muy interesante si he entendido bien lo que se está haciendo más o menos es el papel del clásico del fotógrafo como el persona que lleva por su cámara y ya no es tanto mágico o revelado o no está dando prácticamente está cayendo en el sucio el fotógrafo ahora es un manipulador de imágenes o quizá propias de imágenes que existen no es que desaparezca sino que su papel va a coexistir con otro tipo de formas de concebir la creación fotográfica es decir que un fotógrafo salga a la calle y haga fotografías y busque el momento mágico es absolutamente legítimo el tema es una vez ha encontrado el momento mágico que hará con la imagen es decir el problema no es tanto la imagen en sí sino qué significa qué valor tiene la imagen para nosotros es decir el problema no está en la imagen está en el proceso de comunicación en el discurso en el que esa imagen se inserta y por eso yo digo tanto da que tú salgas a la calle y la busques y la encuentres como que vayas a Flickr y la tomes prestada ¿entiendes? y repito eso choca somos muy reticentes a aceptar eso porque hasta ahora hemos basado la economía de la imagen precisamente en la idea de la propiedad es decir yo soy el padre de esa imagen y soy yo el que debe beneficiarse digamos del esfuerzo intelectual y creativo que ha supuesto pero yo propongo que internet y que la posfotografía sean el inicio hacia una utopía digamos donde los bienes culturales se compartan es decir me parece más importante compartir que poseer o sea me parece importante intentar superar la idea de que esta imagen la he hecho yo porque la he parido porque la he producido y en cambio me parece más interesante que esta imagen la utilizo yo y esto o sea no lo estoy diciendo yo o solo yo han habido cineastas han habido artistas etcétera que han predicado esta esta doctrina esta propuesta y a mi me parece efectivamente pues más más beneficiosa desde un punto de vista social de hecho de compartir la cultura soy un profesional de la cultura por lo tanto no voy a tirarme piedras encima pero entiendo que hay que buscar una manera de articular eso ya es una cosa más jurídica y tal de articular que esa voluntad de compartir de compartir en comunidad prevalezca sobre los usos más restringidos de la imagen o de las producciones culturales yo no soy dios esto simplemente una opinión que puede ser rebatida por otras opiniones pero yo procuraría eso intentar superar la idea de la propiedad sobre la cultura sobre el hecho de que o sea la misma idea de autor creo que es una idea que debemos revisar críticamente y superarla autor está demasiado emparentado a mi juicio con autoridad y a mi me gustaría eso una creación o sea exenta de autoridad muchos de mis proyectos lo que hacen es socavar justamente la la autoridad del autor el hecho por ejemplo de que me invente artistas de que me invente fotógrafos son maneras de demostrar hasta que punto la autoría y el autor o el artista son construcciones son construcciones económicas del mercado son construcciones del mundo académico son construcciones del coleccionismo de las instituciones del arte etcétera etcétera ¿no? Bueno hay que ser un poco guerrillero ¿no? terrorista no no me parece muy bien habría que discutir por la parte de aquel famoso texto de que es un autor de Foucault adelante es evidente que estaba muy de acuerdo ¿hay alguna pregunta más o hago yo una por aprovecharme ya? ¿esto tiene que ver con esta propuesta de este digamos esta distinta planteamiento de procedimientos creativos porque son procedimientos creativos también ¿tiene que ver con el concepto de postproducción de Nicolás Borriot? Yo diría que no porque yo lo veo muy en consonancia con con el tema de internet de redes sociales de decir de que nuestro paisaje mediático ¿no? es completamente distinto y sobre el tema de esa proliferación masificación abundancia ¿no? que para mí son determinantes ¿no? y a partir de ahí es que yo lo veo tan claro que todo eso trastoca la ontología de la imagen ¿no? por ejemplo un aspecto que no he tratado en la charla y que me parece fundamental es que otra consecuencia es la desmaterialización de la imagen cada vez la imagen tiene menos cuerpo cada vez es más alma es más insustancial ¿no? y precisamente esa insustanciabilidad lo que le permite es la circulación la circulación vertiginosa ¿no? que esa es la tesis de este ensayo La furia de las imágenes ¿no? las imágenes empiezan a circular con tal velocidad que se salen de quicio y se desquician ¿no? o sea se vuelven absolutamente proyectiles ¿eh? y por eso pues yo diría que muchas de las guerras actuales son guerras de imágenes es la batalla de las imágenes ¿hasta qué punto el tratamiento de la superabundancia no está ligado a una nueva estrategia del capitalismo también quiero decir que el capitalismo necesita de alguna forma bueno quiere decir la técnica la tecnología lleva esto de una forma o de otra entonces hay estrategias para que todo esto le dé un sentido y sean y tengan un sentido de masas también ¿no? porque es que al final de la historia yo lo que veo es que eso que has puesto ahí tan bonito un proyecto tan social y tan interesante lo que retretrae es un sentimiento muy básico que es una emoción humana de un beso que es lo mismo que podía darse en las primeras fotografías es decir que al final hay como un cerrado el bucle al final de una parafernalia que llega a un sentimiento una sensación muy digamos muy sencilla y muy elemental y al final ¿qué hay detrás de todo esto? no es algo necesario para el capital también que de alguna forma todo esto es decir en el estadio de la digamos de la producción masiva avanzada de imágenes no hay que darle un sentido también y de alguna forma hay una cierta interestualización orgánica de todo esto es evidente que hay un capitalismo de las imágenes o sea Vicente Verdú habla de un capitalismo de ficción y esto nos lleva a las ficciones transportadas precisamente por las imágenes efectivamente muchas de esas imágenes son la excrecencia de un impulso hacia el consumo hacia la publicidad hacia una cierta alienación es verdad pero precisamente los responsables de esa producción de imágenes somos los artistas los fotógrafos etcétera debemos hacer una autocrítica y plantearnos lo que yo daba como título que imágenes sobran y que imágenes nos faltan para poder dar precisamente la prioridad a esas imágenes que nos faltan que pueden ser las que repiten esos valores podríamos decir eternos o no para mí delante de esta situación caben dos estrategias prioritarias pueden haber otras pero yo creo que una es la actitud de contención cuando el artista dice no voy a contribuir a esa contaminación visual de un capitalismo de imágenes que nos obliga a producir Iraida Lombardía una de las artistas que he presentado hizo un manifiesto y propuso una huelga de fotografías es decir que durante me parece que fue un año no recuerdo con exactitud pues solamente hacía una fotografía al día una especie de ayuno propongámonos un ayuno icónico es decir estas son algunas actitudes que son testimoniales pero que ahí están y la otra sería muy bien revisemos lo que se está haciendo e intentemos añadir solo o dar prioridad a aquello que no ha podido ser hecho o que nos está faltando pueden haber trillones de imágenes pero no todas tienen el mismo valor evidentemente hay unas que tienen mucho más valor que otras entonces que tú has dicho esta parafernalia para mí no es parafernalia es el hecho de trabajar en comunidad el hecho de dar oportunidad a toda una serie de ciudadanos que lo desean de participar en este caso de una obra en el espacio público una obra monumental que tiene que hablarnos de la historia en unos parámetros yo diría no conmemorativos sino más bien propositivos es decir muy bien la historia está ahí pero hagamos un poco de tabula rasa y proyectémonos hacia el futuro no quiero pensar en el asedio de Barcelona y en la batalla y en lo que supuso quiero pensar estamos en Barcelona y que vamos a darnos muchos besos y vamos a recibir a nuestros visitantes con los brazos abiertos y va a haber tolerancia y va a haber acogida y va a haber ternura y va a haber afecto ese yo diría que es el mensaje de esa obra y digo y a todo eso a ese programa quien me acompaña y me acompañaron 15.000 personas entiendes para mí ese es el sentido de ese proyecto es que es un beso y que se han hecho muchos besos tengo una colección de fotos de besos desde el famoso beso falso de Duanó delante del ayuntamiento de París a cantidad de besos y para mí pues mi ilusión sería pensar que el beso de la catedral de Barcelona pues también se inscribe en esa historia del beso fotografiado bueno había una persona por allí gracias más que más que hacer una pregunta era un poco y darle reflexionar sobre lo que lo que decías de la imagen como a veces trata de de dar cuenta utilizar esa expresión de dar cuenta en cuanto a esa abundancia de imágenes o a esa o a esa necesidad de estar de estar produciendo imágenes y y pensándolas de esa manera que decías de conectar con el otro de incluso pues de de intentar dar cuenta de que nosotros estamos comiendo esto o estamos esa necesidad de de que cada uno individualmente aunque las fotos ya sean repetidas tenga que colgar también la suya ¿no? y entonces pensando en todo eso en esa que en el fondo es como como una es más que en sí en procurar una imagen estética o una imagen con un sentido poético o demás es cierto que hay que es más es simplemente como utilizar una palabra o un emoticono o es pero pero claro ahí está estás enmarcando y te estás proyectando al otro y no sé porque me venía un poco la idea de de Nietzsche de la voluntad la voluntad de poder con el lenguaje ¿no? también como pues como cuando uno habla con el otro o uno o incluso o cuando uno se silencia ahí tenemos esa esa voluntad de poder y y luego respecto a lo que comentabas de que estaría muy bien pues sí pues un poco aniquilar un poquito el el pues el valor o sea ese afán de 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 nombrarse autor o de de pronunciarse ¿no? y y construir en un imaginario colectivo real sin sin ese sin sentir que nos apropiamos de una imagen ajena o lo que sea pero o sea me llama la atención cómo convive toda esa toda esa necesidad de de afirmación de uno con luego todos otros proyectos que tienen que ver con que ya existen en realidad de con esa intención de de compartir de apropiarse que nos apropiamos todos de imágenes de internet tranquilamente jugamos con ellas las modificamos y construimos o sea es curioso ¿no? Bueno no sé o sea yo he comentado antes que no todas las imágenes tienen el mismo valor ¿no? a que yo recuerde ahora por ejemplo un pintor como Vermeer creo que a lo largo de su vida se le conocen no sé si 24 o 25 cuadros seguramente cualquiera de nosotros si mira las imágenes que tiene en el teléfono móvil serán centenares si no miles ¿no? es decir no tiene ninguna ni duda cabe que un cuadro de Vermeer tiene mucho más valor que cualquiera de las imágenes que podamos tener en el móvil ¿no? entonces repito que la cantidad nos lleva a una valoración de la imagen una relación de la imagen para mí no sé completamente completamente distinta en el caso de las fotografías que nosotros hacemos son elementos de comunicación fijémonos incluso como han cambiado esos parámetros fotográficos tradicionales la fotografía en el siglo XIX y XX era un soporte de memoria las guardábamos reservábamos la fotografía para aquellos momentos solemnes que queríamos preservar de nuestra vida particular de nuestra familia o de la historia de nuestra sociedad en cambio hoy tú haces una fotografía la envías a alguien la borran y ya está es decir has colmado has hecho un proceso de comunicación por tanto la imagen la imagen la hemos hecho por el mismo procedimiento pero sociológicamente antropológicamente ya está en otro plano completamente distinto y esto es lo que yo quiero enfatizar el hecho de que sí seguimos haciendo fotos pero las colocamos en unas esferas de nuestra vida distintas a como han funcionado hasta ahora ¿hay alguien por aquí? por favor hagan preguntas para que puedan participar más gente una pregunta con un pequeño preámbito debido a la excelente conferencia de hace tres días que hoy que vimos ahí en la fábrica la cuestión es no recuerdo el título hay una película extraterrestre donde una extraterrestre perla y roja se coloca ante una pantalla el quinto elemento el quinto elemento le pasan fotografías imágenes y me recordó un poco esto que planteabas de posmodernidad de posfotografía la otra cuestión es que nuestro cerebro no guarda vídeos nuestro cerebro nosotros aquí hemos captado millones de imágenes en este tiempo que te estamos observando pero nuestro cerebro no guarda el vídeo guarda fotografías luego las interrelacionamos las extrapolamos y nos generamos ideas que van a ser recuerdos entonces la pregunta que desconozco porque no estoy de este ámbito del cine ni de profesional ni de la fotografía ¿hay alguna película o películas donde solamente sean fotografías pasadas concatenadas a muy alta velocidad? por ejemplo la GT la GT de Chris Marker hay muchas a base de foto fijas ¿no? sí, sí no, no hay también toda una tradición con unos compañeros estoy preparando un festival en Barcelona de cine y fotografía y el tema de este año esta edición es la foto fija o sea la idea de esas fotografías que se hacen como teatralizadas para promocionar una determinada película pero que en el fondo también dan lugar a toda una estética en el mundo del arte contemporáneo ¿no? y el hecho precisamente también de que muchos largometrajes se han hecho a base de fotos una especie de secuencia de montaje de imágenes fijas o sea que la gestión es arte en cierto sentido la gestión es arte la gestión de las fotografías en sí mismo es arte no, no es que sí 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 hay una pregunta y yo sé que luego Joan tenía que decir perdón será una pregunta cortita acerca de la reutilización de las fotografías que a mí me interesa un montón igual que cuando por ejemplo en una película o en un documental o en una película de no ficción biográfica uno coge archivos a veces no tienen autoría esos archivos determinados archivos fílmicos pero la mayoría de las veces sí la tiene entonces a mí me gustaría saber si toda esa gente que ha utilizado o ha reutilizado las imágenes de Google Street o de Google Earth no ha tenido ningún problema con Google porque realmente a mí me encantaría esto que dices de compartir las imágenes pero luego a la hora de la verdad a la hora de producir material hay que tener muy en cuenta si por ejemplo los derechos de autor que yo sé que en fotografía son distintos pero si ha habido algún problema esta es la pregunta no me enrollo más yo he tratado con una treintena de fotógrafos que han trabajado con Google Street View nadie ha tenido problemas pero en cualquier caso la cuestión que planteas es muy interesante porque confronta dos esferas una es el marco jurídico la protección de los derechos de autor y por otro lado la filosofía de creación y de autor entonces por ejemplo cuando tú discutes con un abogado el abogado siempre te gana porque simplemente aplica unas reglas punto lo que pasa es que esas reglas son digamos un ordenamiento una especie de formas de funcionar que la sociedad se da para evitar conflictos pero evidentemente esas reglas pueden evolucionar o sea estas reglas son así en nuestro país pero son distintas en el país vecino o son así ahora pero eran distintas es decir que cuando el legislador se pone a poner un ordenamiento sobre una determinada actividad el problema es que la actividad le supera es decir la ley de propiedad intelectual española me parece que es del año 87 los buenos legisladores que la aparieron como podían imaginar que habría internet y que habrían las redes sociales y todo eso entonces hay que ir adaptándola y se adapta a medida que la sociedad tira del carro y que los creadores mostramos ponemos el dedo en la llaga diciendo ojo aquí hay un problema aquí hay un no sé qué esto ya no lo vemos así esto habría que organizarse de otra manera ¿entiendes? pero bueno respondiendo a la pregunta concreta aunque Google Street View en esos contratos de letra pequeña pone que esas imágenes le pertenecen pues que yo sepa ninguno de los fotógrafos con los que he tratado ha tenido el más mínimo problema gracias y también a lo mejor es porque el ámbito de utilización de estas imágenes es cultural o sea no hay un aprovechamiento comercial publicitario flagrante a lo mejor si quien utiliza esas imágenes es una multinacional pues tal vez ahí sí que hay causa para algún tipo de acción eso pasa en el cine por eso es un beneficio económico bueno pues muchísimas gracias gracias a vosotros por soportar aplausos 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 aplausos